Yo, Big G R Now, la lección perfecta, es de pa' que tú sientas, dile que no, esta es tu unión cristiana, Big R Ella me invita a bailar, yo le digo que no, solo dime a saludar, que me coquetea Que el baile quiere, que el baile quiere, y que no pare la música Oh no, ella me invita a bailar, yo le digo que no, solo dime a saludar, que me coquetea Que el baile quiere, que el baile quiere, y que no pare la música Se acerca y pregunta como me llamo, de donde he salido nunca me ha visto, que cuando nos vamos pa' una disco, le digo que no porque amo a Cristo Me dice renático, fanático, exagerado, me dice frenético, estético, ilusional Ella me invita a bailar, yo le digo que no, solo dime a saludar, que me coquetea Que el baile quiere, que el baile quiere, y que no pare la música Oh no, ella me invita a bailar, yo le digo que no, solo dime a saludar, que me coquetea Que el baile quiere, que el baile quiere, y que no pare la música Ella insinúa, que yo la toqué, piensa que soy uno de la calle Yo le respondí, no se equivoque, no exagero, no se desenfoque, que yo me vista como un rapero No dice nada, le soy sincero, porque yo amo al soberano, yo lo respeto de antemano Así que joven, tú que escuchas música, no te distraigas, no te espalagues, men, donde estés Ten cuidado, lo que tú ves, ey, no te engañes, solo hay un rey Así que joven, tú que escuchas música, no te distraigas, no te espalagues, men, donde estés Ten cuidado, lo que tú ves, ey, no te engañes, solo hay un rey Si una chica te invita a bailar, dile que no, dile que no Si un chico te dice ven aquí, dile que no, dile que no Yo no me engapuso, ni tampoco te abuso, porque soy de uso De un Dios poderoso, bueno y misericordioso, amoroso Él le dijo que a mí nunca nada me faltaría, que a mis hijos se los bendeciría Que si muriera en el cielo, yo con él estaría Oh, ey, ey, pinche y arnao, oh, la lección perfecta, oh, en unidos por Cristo Esto es pa' que tú sientas la misión Esto es pa' que tú sientas la misión Esto es pa' que tú sientas la misión ¡Chuy! 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 Gracias por ver el video